La verdad es una vergüenza, es una vergüenza del modo que lo veas, es una vergüenza, es una vergüenza para este wey que está produciendo dependientes, que está produciendo pobres y que los está dejando pobres ahí. Y es una vergüenza para todos que lo siguen, los que lo apoyan, tener una dignidad tan baja, una dignidad tan gacha de querer seguir siendo dependientes de este wey, dependientes, mascotas y solovinos. Que se acabaron los camiones, con eso nos está diciendo que ya no hay más camiones para transportar a tantos dependientes, a tantas mascotas. De que haya más acarregados, o mejor dicho, no hay posibilidades de que haya más acarregados, porque no hay camiones. ¿De dónde van a salir tantos camiones? No hay. Entonces, vamos a organizarnos bien, porque es una fiesta, y claro que hay. Fíjense, amigos, lo que está diciendo aquí este wey sin vergüenza y una gente gacha, una gente maligna, les está diciendo mascota, les está diciendo que ellos no pueden movilizarse por sí mismos. Ellos no pueden pagar su propio pasaje, los dependientes que van a ir, y es la verdad. Pero, y no pueden, no tienen carros, no tienen ellos modo de transporte, ni siquiera una bicicleta para transportarse a un burro, un caballo, un macho, no tienen. Son gente dependiente que necesita ser acarregada. Y él mismo nos está diciendo que ya no hay camiones. Eso quiere decir que ya investigaron, ya hablaron a las agencias de camiones que se rentan camiones, o camiones de transporte, lo que sea. Ya no hay. Ya no hay ni trocas, no hay ni camionetas, ya no hay nada, nada de eso ya no hay. Y por eso es que no pueden llegar más, más este, de dependientes a la marcha. Pero al mismo tiempo, yo quiero que me pongan atención aquí, todos los delirantes, todos los encandilados que llegan a este canal, por favor, si pueden poner atención. No es que nos estemos burlando de que sean pobres o que no tengan transporte o esas cosas. No, nos estamos, nos estamos, nos estamos sorprendiendo de que haya tanta gente que le guste quedarse en ese sitio, en la pobreza. Que haya tanta gente conformista. Si tú apoyas esto que está pretendiendo este güey, date cuenta que tú estás en una mente de conformismo. Te vas a quedar ahí porque ya no vas a subir más. Ese es el problema. El problema es que no es que seas pobre y no, no es cosa que seas dependiente. Agarra las cosas que te den dalas, pero no apoyes esta barbaridad, no apoyes quedarte ahí, no apoyes esta mentalidad de conformismo, de quedarte con un tapete, con un plato, con un jarro, un pretil, unos leñitos, ahí para calentar tus tortillitas, tu maíz, tus tortillas, tus frijoles, tu plato de frijoles. No, no uses, no tengas esa mentalidad. Den la mentalidad de sobresalir, de subir más para arriba. Y a este güey no le gustan los aspiracionistas. Tú tenés aspiración, ten la aspiración de subir y al mí y lo donde debes empezar, amigo, si no, si eres pobre, no, no tienes, no has subido. No apoyes esto, no apoyes esta barbaridad. Por ahí empieza y ten un poquito de dignidad, que no te llamen mascota, que no te llamen dependiente, que tú te puedes mantener por ti mismo y que vas a salir adelante, que quieres escalar a la clase media. Esa es la mentalidad que debemos de tener todos los mexicanos, de escalar, de escalar, no conformarnos, no quedarnos ahí, no. Nadie quiere quedarse con un tapete, con un jarro, con un plato de frijoles, con una tortilla, estar comiendo en el suelo. No, eso no debe de ser para alguien. Eso es para las mascotas, para los dependientes, los aspirantes, los que tenemos, los ciudadanos que tenemos conciencia. Tenemos que salir adelante y por nosotros mismos y que nadie, que nadie, no depender de nadie, sino salir adelante por nosotros mismos y no quedarnos en ese conformismo. ¡Gracias!